¡Suscríbete al canal! 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 Ajá. Ah, pinches guapiros de mierda, güey. Voy a envenenar. Es un putazo el veneno duro. ¡A la mierda! ¡No! ¡Ya me voy a chupar! ¡Jejejejeje! Mi niño, vamos a ir acá, eh. ¡A la verga me guanchó, tío! ¡A la verga! ¡Ay, ay! ¡Se metió a mi niño! ¡A la verga, espérate! No hay que pelearle, no hay que pelearle, no hay que pelearle, ¿no? No, justo el último, profe. Y hay ratas ahí, tengo un milagro. ¡Ey, profe! ¡Profe! ¡Ahí sale la rata! Yo te lo dije, papi. ¿No había dónde descansar aquí, cabrón? ¡A la verga! ¡Sí, acá, afuera, afuera, afuera! ¡Ah! ¡No mames, güey! Oye, y si yo nada más la toqué y no descansé, ¿aparezco ahí aunque no haya descansado? Mmm... según yo no. No. Quieres descansar. ¡A la verga! Según la calidad de los souls, no. ¡A la verga! Corriendo, corriendo, corriendo. ¡Reinice, reinice, reinice! ¡Corranle, corranle, bonitas, corranle! ¡Ay, cabrón! ¡Su puta madre la rata! ¡Ah! ¡Alcalde, alcalde! ¡No se desmamó, güey! ¡Nah, se desmamaste! ¡Amigos! ¡Te desmamaste! ¡Reinice! ¡Reinice! ¡Reinice, reinice! ¡Reinice, por favor, se los pido! ¡Rue de Alcarruela! ¡No, ataca, güey! ¡Ya, ya, chavales! ¡Nah, se están mamando! No veo nada, no veo nada. ¡Qué chévere! ¡A la virga! ¡No mames! ¡Madre! ¡Reinice! ¡Eh! ¡A la virga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me están culiando entre dos, güey, no! ¡A la virga! ¡Qué verga está pasando, güey! Está muy difícil. ¿Dónde es, profe? Tírate a una… ¡Ah, su puta madre! ¿Está donde ando, te viro? ¡Me doy el preto! Ya me tiró un ojito. ¡Ah, la verdad! Dale vuelta. Sí, sí, dale vuelta. Y ahí hay un tipo… Un brinco medio dificilón y es ahí, güey. Ya, ya vi, ya vi. ¿Y lo mueven? Güey, ¿cómo llegan a la madre de esto, güey? ¡A la virga! ¡No peles! ¡Súbe corriendo ni los peles, güey! ¡Ni los peles, güey! ¡Ni los peles, güey! ¡Ni los peles, güey! O sea, ya agarré la mitad, pero ¿cómo agarras? Esa que va a robar. ¡Ah! ¡Súbete, güey! ¡Súbete! ¡Ah, hay que volver a subir! Sí, en la torre hay un brinco, güey. Hacia el techo, hacia el techo se puede decir de que así, güey. ¡Ahí voy, profe! ¡Ahí voy, profe! Yo ya lo agarré. ¡A la virga, una matota, güey! ¡Ah, virga lo que pega! ¡Ah, mira, sí! ¡Coye, ye, coño, ye! ¡Ah, bueno, güey! ¡Ah, bueno, güey! ¡No, vamos, güey! ¡Vengan, tienen un chingo de vida, güey! ¿Cuál fue el carré, güey? Bienvenido a la escalación de enemigos, yo, amigo. ¡Chingue, no se mueve los... Yo le sigo reiniciando a ustedes, díganme cuando ocupe reinicio, nada más. ¡La ulcerada es la mejor, verdad! ¡Sí, la ulcerada es la mejor, güey! ¡Ya me había asignado, güey, no, mami! ¡La aumenta su staff, muy cabrón, güey! ¡Ya me voy a la verga! ¡Ya tengo el medallero! ¿Ya la agarraste? ¡Ya, güey! ¡Reinicia, Zafoco, reinicia, si quieres! ¡Tafiro, Tafiro! ¿Qué pasó, mis amigas? Aquí reiniciamos, si dicen, ¿eh? ¡Ay, me caí, mamón! ¡Dos, aquí queda el tercero, para mi predicción, gente! ¿Ya te tiraste el techo, Jatake? ¿Para dónde era profe el brinco? Hacia... ¡Dice! ...te mató la rata, tú, David, a la derecha, a la derecha. Hay una ratita allá. Y yo que no les cobro por mis picks, ¿eh? ¡Ya, ya vi! Y ese madre está abajo, el medallón, güey, tírate el paso. ¡Ay, una ratita! Vamos a ir a matar al dragonzón, güey, para tragarse la pinche patita de pollo y que nos dé algo. Yo no tengo patita, güey. No, no, es dorada, debes de tener, güey. ¿Quién pueden reiniciar? Reinicien, reinicien. Yo tengo una nada más. ¡No! ¡Ataque, están muriendo, reinicien! ¡Ataque! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Corre, que es el medallón de Kera! De Radagon, ese no me ha mostrado suerte de Radagon. Aumenta considerablemente los atributos, pero también aumenta el daño recibido. Sí, ese sí es el mamastroso del cristal. ¿De qué es el talismán? De Radagon. Es el de Radagon, güey. Marca ulcerada. ¿Pero qué te da? Te aumenta stats. Te aumenta 5 de stats. 5 de vida, de fuerza, de estrés. Aguante, fuerza, de estrés. ¿Y dónde está esa mamá? Ah, ¿no lo agarraste, papi? No, 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 no. No mames. Ahí arriba anda el débil, Jokoke, güey. Sube, ahí donde agarras esa madre y tiras el techo, güey. No, a mí no me mataron. Agárralo, Fata, aquí, güey. Yo voy por mis armas, chingue esa madre. Bueno, yo voy en el... A ver, ya estoy en el techo. ¿Es aquí en el techo esa madre? Sí, güey. ¿Y es esta, güey? Pero eso es de plata, güey. Quédate por un ladito y vas a ver así como lo que falta del fuerte. Este, hay dos hoyos. Uno trae y tiene como unas escaleritas ahí, aviéntate. Ajá. Escoge qué más tiene. En el escalerito, donde está la rata. Ajá. Sí, ahí. Después de ahí, vas a seguir de frente y vas a ver como un brinco hacia otra plataformita. O sea, es como un parquercito. Ah, donde está la ratota grandota, ¿no? Sí, donde está la ratota. Ajá, donde está la ratota. ¿Sí? Sí, y ahí te avientas hacia abajo. Y ahí bajas, ajá. Y ahí como que loopeas a la ratota para que no te mate. No mames, 800. Hello. Sí, pero no lo tengo. No tengo la patita, güey. ¿Dónde se compra? Una dorada. Yo se compraba, ¿no? ¿Aquí abajo o qué? A la verga, que es la ratota, güey. Tírate, tírate, tírate. Está muy mal la rata. Sí, la rata bien dura. Coña, coña, coña. También mamón, güey. Y ahora, ¿cómo verga? Me voy de aquí, güey. Ah, su puta madre. Sube otra vez. Sube otra vez. No, tírate, tírate. Y luego, luego sales. Luego, luego, tírate. Ahí está. Hay una esterera. Ah, ya. Yo te lo reinicio, güey. Ay, ay, ay. Ya, ya voy para arriba, yo voy para arriba. Te lo vamos a reiniciar, te lo vamos a reiniciar. Ay, ahora me subieron la rata, güey. Y ya. Ya había bajado la pinche de rata, güey. No, no, no la vas a reiniciar, no. Ajá, sí, como reiniciar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya preparan otra vez, güey. Ya, y esa madre te sube los stats bastante más. Pero también tomas más daño. Ah, la misma mamá. Pues eso decía. Pues la contrarrezas con una armadura chingona, ¿no? La cual no tenemos, güey. Y cuando encontremos. Exacto. Vamos por ella. Pues se consiguen ya para arriba. Bueno, vamos por el pinche dragón, ese culero. No, espérate, yo no lo tengo. No tengo la patita, güey. ¿Dónde la compro? ¿Qué patita, qué patita? Te las da. ¿Qué patita de patas? Es la pata dorada, la pata de ave macerada en oro, güey. No, no la tengo, güey. Tengo la de plata, güey. No, no la tengo, no la tengo la de oro. No, la de oro es la que te da expil. La otra es la que te ayuda con los objetos, ¿no? Sí. Pero no tengo la de oro, güey. Qué lástima. No, no lo maté. No sean ojetes, güey. Qué la verga. Dan de parches porque creo que... Yo no tengo ninguno de esos pinches patas de los que ustedes están hablando. Creo que a las vendí. No, pues es que se maman, güey. Si venden todo, pues, ¿qué quieren hacer? Yo acabo de hacer algo más inteligente, Jata, que... Quería usar mi caballo y usé la pinche pata. No mames, Zafiro. Te pasas de verga, Zafiro. No, no la puedo perder. ¿Puedo comprar todo o no? No, pues ya tiene. No, va a estar increíble. Era para no dejar que no les ataque. Güey, ¿te imaginas el dragón cuánto va a tener de vida si está escalado por todo? ¿Dónde estaba el jinete? No lo sé. Por eso vine a pegarle. Ah, ¿es acá? Ajá. ¿Podemos ir a comprar un amigo? ¿Sabe con este güey del... Un vendedor que está atrás de la playa? A la verga. Deja tú, güey. Los chiquitos, cabrón. Están peleando. No se puede hacer nada. Vamos, vamos, vamos. A la verga, güey. Vamos a ver. Pinche dragón, no lo puedo sentar, güey. A ver. Los chiquitos están hasta la verga de vida, güey. A la mierda. Qué pedo, güey. No, ve esa mamá. ¡La verga de ahí! ¡A la riata, güey! ¡No te mames! No, si el wey que escaló esta madre Tienes que no está idiota A la mierda En la cabeza, en la cabeza Ya Ey, buen primo, wey Arrimas, vela ¡A la mierda, vela! ¡Ah, la mierda, vela! Primo, buen primo, wey ¡A la mierda! ¡Pero se muere! ¡Se murió uno! ¡Chin casa tu madre, wey! Bravo, team Agua se va a aventar Se va a aventar ¿Qué dice? Se dice que te pongas a pelear culero, eso es lo que dice Y mata a los chiquitos con ojos rojos y se muere el dragon grande No mames, ¿de dónde está? Se va a aventar Podemos perder toda la XB Ay, ojete, espérate Al ojo, al ojo, al ojo Madre Colazo ¡Órale, caos, tu puta madre! ¡Ay, a la verga! ¡Ay, a la verga, caos! ¡Buena, team! ¡Era puro pedo, güey! ¡Era puro pedo, güey! Ya sé dónde está la pata, eh Para que Lucharon tenga, mami Casualmente necesito una, profe, fíjese Sí, 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 y está gratis, eh Una machito ¿Y esto? ¡Onda, profe, profe! Espérense, no le peguen, güey No, pues de que a que este güey esté Sí, mataba mucho ¡Uy, hay otro dragón aquí delante! ¡Ay, je, je, je! ¡No, capanque! ¿Y ese dragón? ¿Soto, tonto, 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 qué, güey? ¡Uy, pues eso no escupe fuego, escupe leche! ¡Ay! Vamos a matar a este también ¡Vamos, malo! ¡No, vamos a hacer TP, vamos a hacer TP, amigos! ¡Y matamos a todos! Pero no se barre a... ¡Dios, bien, fin, fin, fin! ¡Van a remaner a todos los dragones, no? ¡Ay, quedan dos! ¡Es que vamos a la verga, no! ¡No, no, se mueren! Por eso hay que matarlo ¡No, no, no! ¡Sí, matamos! Lo más que queremos agarrar un... ... es el que nos cortó que... ... te va a dar más rona ¡Dios, amor! ¡M***, es el despertó del grande! ¡Nunca se paga! 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 ¡Bueno, eh! ¡No me dices, no me dices, ¿verdad? ¡A dónde vamos, trofe! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Qué rato de pollo! fueron al inicio, güey! Ahí se todo el... ¡Ah! ¡La verga! ¡Durmieron, verdad! ¡No! ¡No! No mames ¿Cómo murí? ¿Cómo murí? Bueno, yo respawné pero no dormí ¡Dos, tres! No, n inspiraste así ¡Y yo no he dormido! No, son tres dragones de los chicos, güey No se llama mavonos, bro No, pues pasamos a la gracia otra vez, y ya de ahí con la pata de pollo. Y ya nos matamos a los dragones y ya al granotote. Oigan, a mí me ignoran los dragones, güey. Oigan, a mí me ignoran los dragones, güey. Oigan, a mí me ignoran los dragones, güey. Oigan, a mí me ignoran los medicitos. Ay, no mames, me volvió a huay, yo. No quiero, pero amigo, él agarró contra Perú, aparte de 20. A veces hay tarjeta de circulatoria para todo, pero no quiere circular. No es que la haya agarrado, güey. Ya van varios países a los que les pide visa, incluyendo Brasil. Nosotros estamos al punto de gracia, ¿no? Ok, ya, ya. ¿Al punto de gracia, Tim? Sí, aquí arriba, ¿no? No. Yo ahí estoy. A ver, Roger, ¿pa' dónde? Vamos a ir por mis cosas, güey. Vamos, bebé. Vamos. Vamos, bebé. Ahí está ya. Falta uno. Falta uno, güey, güey. Hay quien le venía a las armitas. No, Joko, que... Ya voté a donde marcaron. No, pues acabas de... Güey, les dije, les dije. Voy por mis cosas, no la hagan de... Ya estás peleando, ya no se puede, güey. No sé, no. No. Regreso la gracia, regreso la gracia. Regreso la gracia. Yo soy. Por favor. Por favor. Que la verga. Por favor. Falta uno. No, mami. ¿Y quién no está, Tim? ¿Safiro? ¿Miers? ¿Quién no está, güey? Ya le di, güey. Igual voté. No hay votación en corto, verga. ¿Cómo no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ya le piqué. Nada, ya. Ah, muñuch. Eso es. Güey, yo que quedan los puntos que entre arriba del Fantasy. Ay, cabrón, me tornó la patita. Pa, pa, pa. Bueno. Gracias, Nathan Conter, por pasarte, hermano. Y luego qué verga quieren aquí. Descansen para el debuff. No, no podemos ir a chingarnos el jefe del inicio, güey. Si no. Podemos ir a la mazmorra y al jefe ese. Ah, cabrón. Vamos a meterle la verga. Y el pinche. No más sabemos que aquí están las carrozas que matan y manchotean, eh. Mi mamita un día. ¿Qué güey? Si es aquí, ¿verdad? Ahí sacamos. Ah, por favor. Ya se fueron para allá. Ya se fueron para allá. ¿Dónde era, profe? ¿Para dónde va, profe? Acá para agarrar la pata. Yo voy por la pata. ¿Para la izquierda? Déjame lo sigo, déjame lo sigo. A la playa, a la playa, a la playa. Bueno, vamos. Luego regresamos por el jefe estos dos. Por el jefe estos dos. En la playita. A mi playa. Nadie viene. Nada. Culo, si no saltas, Davy. No hay huevos. Ahí está. ¿Y el caballo? De este lado no nos faltó nada. Oiga, no había un TP directo. De regra por diez mesesitos. No, no es el venedor, wey. Ahí en los pilares, Davy. Ok. Hace la playa a tu... Así como sale, jale a la izquierda Ahí está la pata de oro La pata a tu huevo ¿Dónde es esa madre que yo no me encuentro? Vas a bajar todo lo que puedas hasta la playa Hay que marcárselo, ¿no? Ah, mira, puedes bajar por un TP de tu cuerpo ¿Ah, sí? No vas a ir al final, ¿no? Porque no la tengo Ya estoy en la gracia Vamos a ir por el mundo del tutorial ¿Aquí está la pata o qué? No, 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 como que allá en el... Creo que es David Acá como que acá anda, niño Verga ¿Eso que es mi amor, no? Madre ¿Eso que es? Lo puso a bailar zapateado conmigo el ojete Este es el tutorial, mi amor ¿Cómo que el tutorial? El tutorial, verga Que te metió el pito luego, luego Cuando saliste Mira Aquí Es que a mí me dijeron Tírate, güey Y me tiré Esa es una dungeon Ok Ya está abrida la dungeon, Tim Vamos, Tim Es dungeon de veneno Este... ¿Qué chingón, Tim? Eh, no sé si se quiere encrastar alguna... Ah, pero ya bajaron Y que la... Estoy envenenado Zafiro, ya Zafiro, ya Ajá Ay, pues de regreso ¿Está muy gacha? ¿Está muy gacha? Eh, pues hay veneno El veneno es un defecto constante en el piso Y no se puede usar el caballo Entonces, pues... Si se pueden craftear O tienen para craftearse bolitas de veneno Aquí está Ese vendedor Ese vendedor Tiene un chingo, güey Timón Ahora, ¿qué es este objetito? ¿En dónde se metieron, güey? ¿Ahí por dónde estaba la pata o qué? Reganador No, no, no Al inicio del juego Al inicio del juego Al inicio del juego Ah, ya ¿A qué vendedor le están comprando? ¿El que está aquí abajo en un arco en la playa? Ajá Sí, güey Ándale Ese güey vende Barato Ah, ¿se metieron hasta Dungeon acá? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya viste a Zafiro? ¿Más todos están aquí arriba? Ok, entonces tengo que bajar por el elevador, ¿verdad? Sí Y si juntamos 26.000 runas para poder usar el decantador de runas y así matamos a Radan Claro que sí A la verga, ¿qué te pasó güey? ¿Qué? ¿Diers? ¿Ahí ven? ¿Mandé? No sé, el Diers está peleando contra la pared güey Ajá güey, el Diers está muriendo acá abajo güey ¿Un cabrón? ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué? ¿Estás bien Diers? Sí, bueno ya Rueda, 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 rueda Brinca Ajá ¿Tú mueres de un rampa? ¡Tú risa rígente! ¿Dónde están, güey? Ya bajaron Yo fui por mis pinches ubitas verdes No, no, no Estamos aquí esperando En la entradita del dungeon ¿Qué dungeon, güey? ¿Dónde están? En el inicio del juego Ah, ya A la verga A la verga, ¿qué? A la verga, gracias a los cinco mesitos Siempre andamos aquí, papi Justamente con esto Echando vicio largo Aquí es donde hay tipo Tienes que pasar esquivando carros, ¿no? Carritos que te aplazan Más abajo Está buena Ah, aquí es donde consigues una armadura perrona, ¿no? A la verga, ¿dónde está? Sí, consigue una armadura muy perrona, una dorada, creo, algo así, güey A ver, en el mausoleo del inicio, güey Nos tenemos que bajar, ¿no? Ajá ¿Quién no se ha bajado todavía? El Deers Yo Ben Deers No, no es aquí Ah, ya Es que no sé dónde están Y en la madre del inicio, güey Exactamente del inicio Donde está el pinche caballero dorado, güey Ajá A la verga Este casco está bien verga Sigue la madre azul ahí, te lo marco, güey A ver Arriba, papi, arriba Ya, ya, ya Ya lo de mí, ya lo de mí Es que me salían todos hechos bolas acá arriba Ya llegué ¿Para qué lo bajan, güey? Si el Deers todavía no estaba puesto Pichis vantos, güey Que la virgen ¡Animo Deers! Ya voy, monita ¿Puede, mi amor? Está subiendo, está subiendo Quítese la ropa, amigos Para que vaya más rápido Sus armas ahorita Está bajando Está bajando Ay, profe Ay, profe A mí le gusta Así, mire All right Sorridos, culero Enteradito Un David en el armario Ándale, madame Sí, los dos caballeros ahí te la dan Fuga, fuga la verga Fuga la verga ¿Ya? Ya, 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 ya Los vamos a pelotar A ver, perdón Güey Aquí corren 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 por su vida Se checaron la bolita, ¿verdad? Aquí brinquen y no se les va a poner el efecto Vamos ¿A ver? ¿Aquí? ¿Cómo que no sabes? ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Ataque? Ahí estamos, ahí estamos Aquí estamos, güey En teoría, si lo hiciste bien No tendrías que tener veneno Péguense, péguense Péguense a las esquinas, güey Yo estoy bien envenenado, güey En el amor No Mira, este güey trae chancro Ay, güey Me asomé sin querer Me asomé antes de tiempo Me atropellaron al niño, güey, de la nada No mames ¿Quién te conoce, Fall Guys? ¿Quién te conoce? Estas carretas las pueden matar y te dan cositas De chavocha Cuidado, Capón Me aguas acá ¿Y cómo matas esa carreta, güey? Ay, maneras Te la puedes aventar O puedes Con un arco Hay como unos candelabros, güey Que tú y yo Me puedes matar Así no Ok Bueno, esto Tenía que intentar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Es que hay varios Hay varios Varios, ajá Mira, una ruta dorada Ah, puta madre No es cierto ¡Anda que, anda que! ¡Anda que! Yo ya estoy ¡Ay, ay, ay! Yo ya estoy al final, güey ¡Su puta madre! ¿Qué pedo? Estabas, carnal Ah, que la verga con el pinche hisbox de esas mamá ¡Correle, Damien! ¡La verga! Me atrapieron a el chamaco ¡Uy! 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 ¡Ay, no hay un chingo de! ¡Oh, mames! ¡Uy! 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 Me acabo de dar cuenta, fíjate Que estos güeyes pasaron bien a toda verga ¡Ah, viene, viene, viene! Ya estoy limpiando yo, tío Ya estoy limpiándoles Para que no se hagan más ¿Qué pasó, Zafiro? ¡Mano, mi amor! A ver, Zafiro, tú pa' que te dejes de morir con el pinche veneno ¡Qué chinga tu madre! ¿Por qué me acabas ahí? ¡Ya se me ha acabado el veneno, güey! ¡Ay, no mames, güey! Venga, Tim, como si fuera Fall Guys ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Vete a la verga! A ver, el muertito que va a aparecer aquí Que se apure, ¿no? ¿O no? Bien, Zafiro Aquí está el voz Aquí está el voz Y podemos ir para arriba, güey, también Creo que descansaron abajo ¿Para dónde le dieron, güey? Que debí haber hecho yo también Para abajo, profe ¿Pero volví a subir? Al final hay como una desviación Así como para derecha, izquierda O sea, hasta abajo de la más baja Bueno, del caminito principal Hay como desviacioncitas por ahí Hay como una niebla Y pasando la nieblita Entras ¡Ah, chingado! ¡Ah, ya, 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 ya! Ajá, para acá abajo, profe Para acá abajo Para acá arriba, ¿qué hay? Eh, había agarrado una mierda Pero hay muchos monstruos A ver, güey, espera A ver, güey, espera A la verga, que igual No, güey, no logró No logró Me están poniendo una vergüiza, güey ¡Ánimo, Tim! Corre, Zafiro ¿De qué, profe? A la verga Porque yo vengo encuerado Ah, no, yo no Yo me bajé así con ropa Me da pena encuerarme en público El boss está allá abajo, profe Ahí está la puerta Oh, ya vi, ya vi El boss es un espíritu putrido de árbol ¡Ay, qué idiota, güey! Güey, ya no sé si está bajando esta madre o qué ¿Por qué se la comió, profe? Me estaba comiendo las antivene Y el profe me lo tome Profe, ¿este caballero no lo mató, güey? ¿El de hasta acá arriba? No, no lo maté Ah, ay Ay, Diosito santo ¡Quírate, Dierce! ¡Ay, su puta madre! A la verga, güey A la verga, ¿qué intento yo? ¡No mames, güey! ¡Pero él a la verga! Peinarme es poco, güey ¡No, digan mamadas, güey! Cuidado, mi amor Te vas a morir A ver, Jata, que voy a ir por ti, bebé Voy a ir por ti, mi amor ¿Cómo? ¿Por qué mierda? Majuta, no ha pido eso Güey, ¿no te tienes que tirar por algún lado ahí? En esa pinche bajadita No, si llegas bien ¡Qué pendejo! Bueno, bien, bien, no, pero si llegas No mames Pues yo no... ¿Y da algo, perro? Sí te puedes tirar, Alka Sí, sí, sí puedes tirarte Por el lado derecho de ese puente te puedes aventar Llávalo, verga, llávalo, verga, llávalo, verga No, Jata, ¿qué? Está muy alto, acá Está muy alto, acá, yo siento, güey El de su lado de Goddry Aquí dice la rosa que sí te puedes aventar, güey Sí Está mejor A ver, Japan, que yo voy por ti, mi amor Vente Ah, no, mami, neta Ah, dice que... ¿Cuál puente, güey? De la verga ¿Cuál puente, güey? Un talismán que te aumenta vida Ay, este hijo de la verga Pero cuál Da un serga Te ando limpiando, Japan Por acá, por acá, por acá Párate, lápate, lápate, lápate Cuele Ñbuanitas, cuele Ñbuanitas Hola, brújo Ahí podemos quedarnos Ahí Él se está abajo, güey No se baja para acá, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, para acá ya no va a ser. ¿No? Ah, ok. No, según yo no. Y si baja, pues... Ay, es cierto. Te mamaste, pinche, David, güey. Te pasaste de acá. Es que no lleva, güey. No me digas, güey. No me digas que no llegas. Es que es el boca, güey. Es que es el pendejo, güey. Oye, oye, Yalka. Tengo miedo, güey. Ah, mira, te bajó de poquito. Ya, pues, porque es en la canción, güey. Vas, vas. Bueno, mi amor. ¿Y qué? ¿Para dónde, Zafiro? Para abajo. Para allá, para abajo, para abajo. Para el fondo, para el fondo, para el fondo. Ay, para aterriz. Ahí viene, Zafiro. No, no hay dónde meterse, güey. No, sácate a la verga, güey. No, man. No, es... No, por parada. Era para el otro lado. Era el punto de un hueco. Sí, sí. El mujer no sabe, no. Vete a la verga, güey. Todo el otro lado del mujer, güey. Para abajo, para abajo, para abajo. Ahí está. ¿Qué ha buggeado esta madre? A la izquierda, güey. A su puta madre. Oigan, creo que ya se buggeó. ¿Por qué? Está pegada a un lado a la izquierda. Creo que ya se descarriñó, güey. Esto es lo que vas a hacer, David. Vas a buscar una gracia y nos vas a tepear. No, es que no... O sea, yo digo que se vengan. Creo que sí las... ¿Para dónde, güey? O sea, esta madre está buggeada aquí en frente de Miri. Y te la así está como que... Ah, ya vi. Sí, sí, ya vi. Se trabó, se trabó, se trabó. Ah, se trabó. Va, gente. Oigan, ya. Oigan, ya. Oigan, ya. Correle, jataque. Correle, jataque. Correle, jataque. Suéltasela, suéltasela. Hasta el fondo, hasta el fondo. Sí, ahí a la derecha. Sí, sí, sí. No, mames, qué pendejo. Me comí todas las bolas de veneno, güey. Yo que ustedes corro, güey. Sí, corro lo más rápido que pueda, güey. Voy, 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 güey. Voy encuerado, sin armas, sin nada, cabrón. Sí, vamos rápido, güey. Pues qué, güey. Sí, qué pedo. Hay que meternos, ¿o qué, güey? No, qué será, qué será. Hay que entrar como tres enfermedades venerias, güey. Hay que estar como el tren magia este carro. ¿A quién nos quedamos, o qué, tú, Sofiro? Sí, 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 sí. Mira, el escarril loco. Ah, es que me está chingando a mí. Ahí están mis runas, güey. No, pues. Y si lo rompemos, si se lo rompemos, güey. Se puede, pero solo desde arriba. Tienes que subirte al carro. ¿Estás seguro que no le puedes pegar aquí, güey? ¡Ay, güey, hombre, güey! ¡No, no se puede, güey! ¡No se puede, güey! ¿Por qué me bajó tan? ¿Al acá? ¿Qué pedo? Ahí estoy. Sí, nada, nada. Yo le corro antes de que se desviele, güey. Ok. ¡Vámonos! Grande. ¡Mis almas, güey! Ah, la verdad, deja la armadurita, ¿no? Ay, sí, espérate. ¡Venga, me deja de cambiar los talismanos! Me puse todo lo de día, la verga. El de Godric tiene mucho más. Sí, güey. No trae bien la armadura. Ahora sí, Tilín. ¿Qué hay aquí? ¡La verga! ¿Qué es esa mamada? Un, una, con la facción. Un destino de árbol. No, no. ¡A la guanta! ¡Qué verga! ¡Pero qué! ¡Pero se lo recibieron con un verga! ¿Qué? ¡A la verga! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió, prefe! ¡No, no, no! ¡Enga, tú me pegó! Bueno... ¡Ni han bien dejado, güey! ¡Péguele, hijos de la verga! Este güey pega bien pinche duro también. ¡A la verga! ¿Qué crees? Yo ni veo, güey. No, ya me perpenó, güey. Nada, me hizo de todo, güey. Nada, me agarró, me vomitó. ¿What? ¿Se reinició? Uy, ¿por qué se está teleportando? ¡Ah, su puta madre! Ahora ya no puedo matar nada de este puto juego. En serio, güey. Yo digo que estufa de mierda, güey. ¡Naaaaaah, mi huevo, güey! ¡Ah, su perra, güey! ¡Está muy mamado, güey! En cuanto a esa madre empieza a moverse así como... Como chuliguyo, corres por tu vida. ¡Ahí corres por tu vida, güey! ¡Uy, yo no! ¡No tengo nada de mal! ¡Holazo, qué pido! ¡Ah, dime! ¡Me penetró de una manera así impresionante! ¡Chico, holazo! ¿Cómo puedo hacer dos ataques, güey? Bueno, pues Checo Pérez asegurando su recontratación, ¿no? Y esa madre también tiene una mordida, ¿eh? ¡Cayó, cayó, 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 cayó! ¡Sí, cayó, cayó, cayó! ¡Así de fácil! 12 años esperó Japón para que un piloto japonés hiciera puntos en su gran premio. ¡Ay, me pongo hija de su perra, madre! ¡No, me las acabé! ¡Ah, no! ¡Venga, sí podemos, sí podemos! ¡Ya no he faltado nada, güey! ¡Va a explotar! ¡Qué laver! ¡Última cura! ¡Me han morido! ¡Péganle, péganle, péganle! ¡No mueras, no mueras, mi amor! ¡No mueras! ¡Sí, va a ver! ¡Una madre! ¡Vaya, es que se mamaron! ¡Esa madre está muy grande para ese espacio! ¡Uy! No sé qué está pasando. ¡Más matar, no! ¡Más matar! ¡Me mató, güey! ¡Sí, marchó! ¡Ay, a la merca! ¡Venga, profe! ¡Venga, Dier, si puede! ¡Ahí, péganle, 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 péganle! ¡Toma que pueda! ¡Ahí, cuidado! ¡Para atrás! ¡No te doy vida! ¡No, no te doy vida! ¡Doble puto piso! ¡Venga, dale! ¡No, no, puta! ¡Eso fue lo que me hizo a mí, güey! ¡Ah, qué verga! ¡No, no mames! ¡Entonces agarra, te muerde! ¡Y de ahí todavía te suelta y te escupe! ¡Escupe una pinche bolona de piso! ¡Fuego! ¡No, mames! ¡El fijo de marica! ¡El fijo de marica! ¡El fijo de marica! ¡El fijo de marica! ¡Hala, verga! ¡Y a Jermicio nunca! ¡Espérame! ¡A ver, vamos a cambiar unas cositas, güey! ¡Vamos a cambiar, verga! ¡Métase, culo! ¡Cuál cambiar, güey! ¡Vámonos! ¡Mírame, no! ¡Órale! ¡Esquiven, culero! ¡Ya estuvo bueno de cambiar, nomás esquive! ¡Güey! ¡Vamos, la mierga! ¡Aguas, que la puerta pega! ¡Aguas, que la puerta pega el hijo de su puta! ¡Aguas, que la puerta la madre! ¡Esquiven, esquiven! ¡Aquí como yo, no! ¡Péguenle, Tim! ¡Me están quemando! ¡Me están haciendo barbacoa! ¡No me puedo pegar, güey! ¡Mis ataques no atraviesan! ¡Ah, es que está en la animación de... ...que está agarrando un cagos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Aguas, que su padre! ¡También ya la agarro, güey! ¡No, Safiro! ¡No, no podemos hacer nada por Safiro! ¡Como que no, güey! ¡Dame pomada de la campana por la quemadura que me dio! ¡Vrga, ahora me agarró a mí, güey! ¡Pero bueno, traía el escudo! ¡No, a mí, güey! ¡Pégale, pégale! ¡Ah, no se puede! ¡Ah, no! ¡No mames, no mames, güey! ¡No mames, Jotaqueen! ¡Wey, es que no sé por qué se me lo hago toda la vida, güey! ¡¿Dónde estamos?! ¡Suéltame! ¡Maldito sea, güey! ¡Wey, voy como si tuviera... ...tubiera... ...de verdadera de beneficio, güey! ¡Muere, hija de puta madre! ¡Muere, güey! ¿O cómo se ataca? ¡No, sí, güey! ¡Tengo una barrita de vida! ¡No es el cuarto de lo que tengo, güey! ¡Ah, porque tú la... ...por la... ...por la... ...esencia que era... ...de buff, ¿no? ¡A ver! ¡Ajá! ¡Que me veo, güey! ¡Nisquiera se... ¡Ay, cuidado que puede explotar, eh! ¡Cuidado que el movimiento va a explotar! ¡En cuanto se ponga manía! ¡Uy, no se la... ¡Uy! ¡Ay, no mames, Maroni! ¡Pierce! ¡Bájate de aquí, mi amor! ¡Pierce! ¡Pierce! ¡Me morí, pa! ¡Me la noten! ¡Mame, güey! ¡No está hecho mierda, güey! ¡Pierce! 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 ¡Ay! ¡No, ya está nada! ¡Ya ataqueo, güey! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Buena! ¡Pierce! 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 ¡Esa presionata importante, Tim! ¡Cenica dorada! ¡Esa ceniza está muy chida! ¡Está... ¡Está putente! ¡El olly! ¡Sí! ¿Y para qué verguicimos esto, güey? ¡Pierce! ¡Te da una ceniza extra! ¡No, güey! ¡No seas grasos! ¡Es necesito! ¡Caballero, ¿no? Esa es la... ¡Feliz cumpleaños, mi estimado, hermano! ¡Tengo dos pies! muy bien por favor le doy con un pastelito mi amor podemos ir con el que venden las las ¿podemos ir a mcdonald's? no pueden ir a chingar a su madre también en conjunto tenemos que ir a farmear wey ¿a dónde quieren ir hombre? vamos con pinche rara por eso si mejor vamos a poder farmear más rápido que verga que verga oye ¡ay cabrón! solo en 2-3 me morí al inicio vamos a ir pues no solo anda la mitad ni con el NPC de las runas le vamos a ganar a ese wey a este puto rismo si le ganamos wey ten fe ten fe en tu equipo wey ahora los veo bien buggeados si se puede capitán le faltó el talismán y la armadura pues ya ves según yo pero pues ¿cuál talismán y la armadura? pues que ahí hay un talismán y una armadura mamalona no me... ¿qué? ¿qué? fíjale al debí que le dé el sello de ahí como que el sello de ahí hola no bro ¿cuál chupo? no, hoy acaba de llegar un fin duerman no, en una de esas cosas para aparecer no tengo sueño wey todavía no llegan me morí wey no sé cual chupo no sé cual chupo el sello ay, 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 ay dime que puedo recuperar mis salmitas si, que emoción Ah, mira, me dicen que en esa dungeon hay un sello y un espíritu. Supongo que por el puente, profe. ¿Quieres ir a ver? Sí, ajá, en el puente. A ver, vente. Viene su madre. Vente. ¿Cuál dungeon? Pues aquí ando yo. La ladrita. Ahí mismo, sí. Ahí mismo hay un sello y otro sepidito. Vamos a arreglarnos otra vez. A ver, aguanten, aguanten, aguanten. Ah, el buffo de la Orden Dorada, sí. Sí, 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 jale. Está bueno, ¿no? Ah, este está pasado de verga, ¿no? De los mejores. Sí, 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 el mejor. Pero sí está bueno, ¿no? Sí, 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 claro que sí. No sé de qué hablan, pero sí. ¡Ay, a la verga! ¡Eh, culero! Se parecieron de la nada. A espelotarse. ¡Ah, su puta madre! Ah, que ya no tengo fichas. Estos vergas. ¡No mames, güey! ¡Ah! Tengo que llegar hasta abajo porque perdería su fuck. ¡Ay, gato! O sea, ¿y qué tenemos que hacer por dónde tenemos que bajar? ¡Venga, tu madre! ¿Quién sabe, eh? Este, por la derecha del puente, que si te avientas así levesón, sí llegas bien, güey. Así me menené, güey. Fuck. Si te avientas levesón, sí llegas bien. Y se ataca, ¿por qué estás muerto? Güey, me aventó el carrito ese. Eh, ese es donde te pones para el carrito, güey. ¡Ay, güey! Ajá. Pues me aventó, güey. Me aventó, había un hueco y salí volando, güey. Ah, cabrón, ¿qué pasó? ¿Y el carrito? ¡Ay, otra vez! ¡Ay, la verga! ¡Qué pedo! Es que no lo reiniciaron, güey. Se mamaron. Ah, lo reiniciaron, güey. Que se mamaron, güey. Me mataron mis almas, güey. Se fue de la verga mis almas, güey. Se mama. No lo reinicen, por favor. No lo reinicen, vamos. Que las pierden, brofe, también. Reinicenla. No mames, es cierto. Gracias, Taromara, por el de sus inscripciones. Este, Garudani, gracias también por los 18 meses. Por la derecha. Siga a ese, profe. Siga a ese derecho, brofe. Siga a ese derecho. A ver. Siga acá arriba. Ah, bueno, si la agarramos a uno, la agarramos todos, ¿no? No. No, es individual eso. Pero no tengo sentido. ¡Mierda a la verga! Hay un utilismano. La chaval. Y por aquí no te puedes tirar, güey. A ver, no. Sí, por aquí, por aquí, profe, por aquí. Ay, ay, cuídate, cuídate. Ah, sí, tírate. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahí viene. ¡Venga, su madre! ¡Mi niño! ¡Ay, profe, cuido! ¡Sobico de su puta madre! ¡Ay, chanekes! ¿No se vaya a caer, profe? ¡Profe! ¡Ay, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Ay, me espantó! ¡Es acá, Jataque! Oye, ¿es donde hay un NPC así con un escudo? ¿Me va a poner esas madres, güey? No, no, no. Jataque, sí me escuchaste. Es al inicio del puente, güey. Del lado derecho nomás avienta y sí caen bien. Sí caen bien, sí caen bien. Ahí mero. Bien, no hay nada. Verga. Sigamos. ¿Dónde está saliendo el avión, güey? ¡Vamos, vamos! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Qué su madre! ¡Está bien pulando esa madre! ¡A la verga, chaval! ¡No, mames! A ver, pero me deja ver si hay algo más para acá. ¡El mago, el mago! ¡Que pongas su madre! ¡El mago se lo llevó a su puta madre! ¡Ah, mira aquí! Aquí también hay un borde, profe, de este lado. ¡No, no, no! ¡Verga, güey! ¡Ponlo, uno! ¿Sabes qué? ¡No, sácate a la verga, está mamada! ¡Ay! ¡Sin ropa, güey! ¡Pendejos, de margen me aventó! Esa madre no es con la flecha para que no andes parando mamadas. El que ya con las flechas saldrías, ¿eh? Ok, ahorita le voy a pegar. Ahorita llevo el... Y la flecha. Dale un potazo, dale un potazo. Confíeme, voy. ¡Dale un potazo! ¡Hocoke! ¡Hocoke! Ya. ¿Para dónde me aviento? ¿Para dónde me aviento? En el puente hay, digo, una bajada que vas a ver dos, este... Dos orillas, dos donde te puedes aventar también desde el lado. Derecho, güey. Buena, profe. Yo, buena, Catalu. ¿Qué ha sido? ¿Cómo fui yo, güey? ¿De qué hablas? Ah, bueno. Bueno, fuemos los dos, Focoke. A ver, juntos, juntos, juntos. No, lo reiniciaron. ¿Quién verga reinició esta mamada? Ah, ese mamón, güey, el que lo reinició. Ya perdí mis pinches almas. No, va, me los perdí, sí. Fue el zaforro, güey. Cualquiera de los dos. El zaforro, ese es el único que no está aquí, güey. El graso de rollo. Aguas, se reinició. A mí también se lo reinició. Así mismo perdí mis runas. Me llamaron duro, güey. Veinte mil runas a chingar su madre. Siento que llevamos cinco horas y no hemos hecho nada, güey. De hecho, no. Así, nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Jataki, corre! ¡Jataki, corre! ¡Jataki, putida, 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 putida! No, pero corre. No le quedes ahí aventándole mamadas. Ok, llegué a un cuarto con una pendejada de esta. ¡Sí, agárrala! ¡Wey, no puedo! ¡Ahí está! ¡Qué verga! ¡Aparició otra! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chingado! ¡A la verga! ¡La verga, güey! Güey, son... Aquí ya no hay salida, ¿eh? Sí, sí, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Me tiró, güey, me tiró esta mamada. ¡No, güey! ¡Ay, no digan mamadas, güey! ¡No, mami! ¡Aguas, aguas, ya, ya! ¡Ya nos vienen, güey! ¡Wey! ¡Ay, átale, átale, átale! Oigan, ¿qué puedo hacer? Güey, voy a perder mis... No sé, güey. El único puente que hay, güey. Donde hay un hueco para la izquierda, es la derecha, güey. Que pase la carreta. Ahí te tiras a la derecha, al mero inicio, al mero inicio, a la derecha. Para abajo. No, ni de pedo. Ah, ya, güey. Ah, sí, ya, ya. Cuidado, Jata, que si le pegas a esta madre se va a reiniciar, ¿eh? Espera. ¿Por qué le pego? Métete un chiquito que no le pega, güey. No, esta mamada, güey. Ah, nomás queda de repente. Ah, Jata, que si nos vamos a caer allá, ahí está el elevador. Te lo recordaré siempre. Vete, me rajo la verga, güey. Aquí hay un elevador, aquí hay un elevador, David. Otra vez, güey. No mames, culeros, bajen de esa madre. Es que ya salió el bus, ya salió el bus. Güey.